Este es el horario que se ha estado usando esta semana desde el lunes 20 hasta el viernes 24. En el caso de matemáticas, el lunes no se vio nada de matemáticas, solamente el martes, aquí está, el miércoles, aquí está, y el jueves, aquí está. Ok, como ya pasaron esos días, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a ir a esta página, o aprendeencasa.c.gov.mx, o simplemente, vamos a ver si funciona, a veces está muy saturada, .c.gov.mx, vamos a ver si está funcionando. Ok, y nos vamos a la parte de aprender en casa, este se mueve, así es que si se te movió para acá, simplemente le das aquí, lo buscas, y le das aquí aprender en casa, y te va a aparecer lo siguiente, ¿sí? Tenemos los siguientes niveles, tú te vas a educación secundaria, y aquí está, escoges tu grado, por ejemplo, primero, y entonces aquí están las clases que se vieron. Ya sabemos que ni el lunes, ni el viernes se vio matemáticas, entonces nos vamos, por ejemplo, al martes. Aquí están los horarios, ¿sí? La misma que te enseñé hace rato es esta. Entonces nos vamos, por ejemplo, al martes, 21, y aquí está lo que se vio ese día. Ese día se vio matemáticas, geografía y biología. Le damos en matemáticas, y este es lo que se vio. Aquí están los dos videos que se vieron de matemáticas. Hay que hacer tu carpeta de experiencias, ¿sí? Y en caso de que necesites consultar algún libro, pues aquí están cuatro libros los que puedes consultar, ¿ok? Hay que resolver lo que ahí se te pide. Hacerlo lo puedes hacer en una hoja de máquina, en una hoja de tu cuaderno, pero esa hoja la tienes que poner en tu carpeta de experiencias, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Y nos vemos después.